Se enchina la piel, los pelos se paran, definitivamente esto no podría ser mejor, este cierre espectacular. Gracias Costa Rica por preferir las transmisiones de Toros de Canal 13. Gracias Costa Rica por el apoyo, por esta oportunidad tan valiosa. Gracias Dios por darnos la bendición, la vida de poder estar acá hoy transmitiendo en vivo y en directo. Luis Carlos, es hora, si no me equivoco, de ir a la plaza. Así es, nos vamos en directo para que ustedes se lo tiren en la casa como si estuvieran aquí en el redondel de Zapote. Viene el hijo del pacífico, viene Brian Valerín García. Atención Costa Rica, nos vamos a vivir a lo profundo de la manga de salida. Un combate que inicia en este momento y la pelea lo separa solamente la puerta para que venga la batalla final de esta noche para ustedes. Totalmente listo en la zona de peligro, se viene el palmareño. Brian Valerín, se viene el combate. 700 kilos de bravura, Álvaro Brenes. Se le re asienta, Brian, atención, cachos curros el toro negro. Se le re asienta, pidió puerta, sale, arriba, se queda, redondeando, arriba, con fondo, redondeando, arriba, arriba. Martilla, levanta, levanta, martilla, bien sentado, martillando, arriba ese toro, con fondo, con vergüenza. No le mueve la sentadera, no le mueve de los lobos la sentadera a Brian Valerín García. Bien sentado en los lobos de ese toro, parándole las espuelas. Viene la salida, viene el despegue, lo va a ablojar. Viene la salida, viene el despegue, Brian. Tiene que salir en cualquier momento el montador. Tiene que salir en una jugada completa esta noche para Costa Rica. Viene la salida, Brian. En cualquier momento lo va a ablojar el montador. Va a salir de este toro, va a salir, abloca y sale Costa Rica. Démosle el aplauso. ¡Impreción! ¡Bueno, fuerte el aplauso para este muchacho! Última, última monta de la tele.